Cefavis, Centro Familiar de Vida Sana Véngase Favis, estamos ubicados en la avenida Amazonas N44-32 y Río Coca Somos un equipo de profesionales de la salud encaminados a ayudar a todo ser humano de forma integral A recuperar y mantener su estado de bienestar físico y espiritual Trabajamos para curar y prevenir enfermedades, promover la buena salud, aliviar el dolor Y elegir siempre lo bueno Contamos con un grupo de profesionales calificados y especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y Geriatría Además en Endocrinología, Gastroenterología, Dermatología, Cardiología, Otorrinolaringología, Cirugía Vascular, Cirugía General, Nutrición, Traumatología, Rehabilitación y Fisioterapia, Neurología Terapia de Lenguaje, Neuropsicología, Patología, Urología, Reumatología, Optalmología y Odontología Nuestros servicios cubrirán sus necesidades en servicios de diagnóstico de imagen y laboratorio Sus tratamientos serán atendidos de forma completa En nuestra sala de procedimientos realizamos cirugías menores, endoscopías altas y bajas, colposcopías, procedimientos dermatológicos, escleroterapia, electrofulguraciones y planificación familiar La seguridad y salud ocupacional también son importantes para nosotros Ponemos a su disposición nuestro equipo técnico y médico para brindar soporte y asesoría a su empresa Atendemos de lunes a jueves de 7 horas a 19 horas y los días viernes de 7 horas a 19 horas 30 Llame a nuestra línea gratuita 1-800-CEFAVIS y reserve su cita ya Visite también nuestra página web www.cefavis.com Cefavis, la salud, un acuerdo en familia